Antes, lamentar mucho la pérdida, el fallecimiento de Miguel Barbosa, nuestro compañero y gobernador del estado de Puebla, nos conmovió a todos. Y vamos a reunirnos a las once y media, vamos a ir a Puebla a rendirle un homenaje, de modo que vamos a estar con sus familiares, desde ayer he estado en comunicación con su esposa y vamos a hacerle un reconocimiento. Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años. Lo conocí allá por 1990, 89, 90, en Puebla. Mira, él es originario de Tehuacán, de esa región, estuve hace realmente poco con él en su pueblo hace como dos años, empezamos ahí el programa de La Escuela es Nuestra, en su pueblo. Y este año convivimos bastante, estuvimos en la conmemoración de la batalla de Puebla el 5 de mayo.